Dos, cinco, y ¡ey! ¡Vamos! Camino pa' mi yucura Las tiendas voy a encontrar Así le llamaba la gente Hace muchos años atrás Aromos y guayes frondosos Salen al camino a encontrar La gente re cariñosa Cómo lo voy a olvidar La gente re cariñosa Cómo lo voy a olvidar Pasando por Corcomao El mar sano ya irá bueno Todos son sectores rurales Para que lo conozca usted La virgencita del Carmen Abrirte lo canto también Todos son lugares muy lindos Que usted pueda acá encontrar Todos son lugares muy lindos Que usted pueda acá encontrar ¡Hombre! Así al llegar a la villa Hay un lugar especial La virgencita del Carmen La virgencita del Carmen todos a aportar a esta noble causa ayudemos a los perritos de la calle, así que esta noble causa organizada por por Adepra, así que esta organización, chicos se preocupa de todos estos animalitos que andan en la calle y es una noble causa, así que todos a aportar con la venta de completos chiquillos, completos ¿ya? a 1500 pesos, dicen por acá es el completito en ayuda de la agrupación Adepra y también tenemos acá serigrafía Contraluz que también está aportando y apoyando a los emprendimientos junto a la colmena café shop, así que acercarse jóvenes, señoritas caballeros a servirse algo por acá y tenemos música en vivo también nos vamos a ir con un segundo temita que es una tonada a los apicultores ensorbrados a los apicultores a la hora a la noche a los apicultores pero no a los apicultores a la noche que están Señor, les tengo a contar una historia en particular Con este alminar campesino al ritmo de una tona Con este alminar campesino al ritmo de una tona La vida del agricultor requiere de mucho cuidado Para obtener los beneficios, la miel y sus derivados Para obtener los beneficios, la miel y sus derivados Inicia la temporada con la flora del mes de agosto Polinizan el corporel en el litreo, pica que un bordo Polinizan el corporel en el litreo, pica que un bordo Polinizan el corporel en el litreo, pica que un bordo Quiere de recortar el cuidado de las abejas Que el loco pase a colmenar requiere de un buen manejo Que el loco pase a colmenar requiere de un buen manejo Mientras salen a pecorear, traiendo nectar y polen Con ellos van a elaborar su más notificio alimento Y así se fortalecerán para pasar el infierno El agua y el cordón floral es muy necesario señores Para poder polinizar árboles, plantas y flores Para poder polinizar árboles, plantas y flores Y ya no va a seguir A aportar entonces a esta noble causa Organizado por ADEPRA Para poder preocuparse de estos perritos Que andan también en la calle Que necesitan de cuidados y un montón de detalles Que necesitan estos animalitos Así que ADEPRA se coloca con los completos